Tenemos unas festividades bastante largas, que es las fiestas de honor a los señores de Girón. Y como usted menciona, cualquier actividad que sea en el Parque 25 de Junio ya nos genera problema. ¿Por qué? Por la mala costumbre de la gente, podría decir así, de no respetar las zonas que nosotros tratamos de una u otra forma, colocando conos, colocando vallas, colocando cinta, para que no se estacionen ahí. Nosotros no cerramos una calle, no delimitamos unos espacios simple y llanamente porque a nosotros se nos ocurre. No es que estamos reservando estacionamiento para la gente que viene a la fiesta, ni para los artistas, ni para el DJ, ni para nada. Son espacios que nosotros necesitamos que estén libres para que esta respuesta de emergencias, para que este tiempo de respuesta sea corto. Sino que cuando hay este tipo de eventos, hay demasiada gente y se nos estacionan muy cerca de la estación. Nosotros tenemos camiones bien grandes, tenemos camiones de rescate, camiones contra incendios, y estos normalmente no giran. Pero si nos estacionan de lado a lado, yo ya me quedo sin un vehículo contra incendios. Y ya nos pasó alguna vez incendio vehicular, la gente súper enojada en la zona de Caledones, porque no llegamos pronto, y aquí tuvimos la calle el vehículo de retro. Entonces, si yo tengo vehículos estacionados hasta la esquina, sobre los pasos Hebra, sobre las rampas de discapacitados, o sea, hay muchas de las veces que nosotros no podemos ni siquiera ver si viene un carro en su vía, lógicamente, porque hay un carro, hay vehículos estacionados muy cerca de las esquinas, entonces no permite la visibilidad para ver si suben o bajan vehículos. Solo pongamos el ejemplo de la Antonia Flor, entre la Antonia Flor y la Córdoba. O sea, si es que hay estacionados vehículos frente al Parque de la Madre, yo tengo una emergencia en el Parque Central, digamos que es un incendio, yo tendría que salir toda la Córdoba, tratar de tomar la 3 de noviembre, tratar de tomar la Abdon Calderón, en caso de que no esté tan bien con muchos carros, y tomar la Antonia Flor para poder entrar de frente al Parque de la Madre, al Parque Central. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque justamente el giro de los camiones, ¿no es cierto? Hasta las ambulancias es dificultoso, que son un poco más pequeñas. Entonces, si yo tengo vehículos estacionados hasta la esquina, sobre los pasos Hebra, sobre las rampas de discapacitados, o sea, hay muchas de las veces que nosotros no podemos ni siquiera ver si viene un carro en su vía, lógicamente, porque hay un carro, hay vehículos estacionados muy cerca de las esquinas, entonces no permite la visibilidad para ver si suben o bajan vehículos. Alguna vez nos estacionaron en la salida de la ambulancia. Entonces, ¿qué yo no puedo sacar una ambulancia? Si usted necesita una ambulancia, ¿qué va a generar? Que muy posiblemente esa persona se ponga más grave y en el peor de los casos pierda la vida. Mientras una autoridad superior no nos ayude remolcando los carros, poniendo una multa, nosotros incluso hemos llegado al punto de, además de colocar conos o cintas o vallas, tener a uno o dos bomberos peleando con la gente para que no se estacionen en estos sitios. O sea, es también algo de sentido común. O sea, ¿cómo voy a estacionar en un sitio frente a un hidrante, por ejemplo, que es una zona donde nosotros recargamos hídricamente los carros? O en salidas de ambulancia, salidas de vehículos de emergencia, o sitios donde no nos permite girar y sacar los vehículos. Creo que la única forma realmente de controlar esto es llegando al bolsillo de la gente con multas únicamente. O que les remolguen el carro, se los lleven detenidos, tengan que pagar una multa, tengan que pagar el tema de una grúa o una plataforma. No debería ser así, pero creo que es el único camino. Gracias.